En el día de hoy les vamos a mostrar en detalle el modelo de notebook Hewlett-Packard Pavilion DM1-2060LA. Esta notebook es una opción realmente interesante de HP porque si bien es un modelo liviano y pequeño comparable a una netbook o mini notebook, en este sentido posee características y componentes internos que son capaces de brindar un rendimiento y velocidad equiparable a notebooks de mayor tamaño y precio. Por este motivo, el modelo está apuntado a un público que desee tener los beneficios de ambos grupos. Por un lado una muy buena portabilidad y duración de batería y por otro lado un excelente rendimiento que permita realizar tareas habituales como procesamiento de textos, trabajos en hojas de cálculo, escuchar música y navegar por internet, pero también que le permita utilizarla para tareas más exigentes. que generalmente no se pueden realizar en netbooks de tamaño similar, como por ejemplo, disfrutar de películas y videos en alta definición, jugar algunos juegos en 3D gracias a su placa aceleradora e incluso conectar este equipo directamente a un televisor de alta definición. Desde el punto de vista externo, si bien el modelo no presenta un diseño llamativo ni especial, HP nos entrega un color diferente a los típicos modelos en color negro o tonos de grises. En este caso tenemos una unidad en color champagne, que lo podríamos describir como un color dorado claro y que a su vez presenta una terminación brillante con tecnología in print de HP, esta vez en un diseño cuadriculado en color blanco lo que le otorga elegancia y seriedad. Otra característica para destacar desde el punto de vista externo es el peso y el tamaño de la unidad, ya que a pesar de ser unos centímetros más grande en largo y ancho que las netbooks tradicionales, solamente pesa 100 gramos más que estas y es más fina en espesor en el frente, con solamente 2 centímetros de alto en esta parte. Por este motivo se la clasifica como una notebook ultra liviana y ultra delgada, siendo la HP Pavilion la más liviana de la familia hasta el momento. En el frente del modelo podemos observar una rejilla de metal que ocupa casi todo el frente de la notebook, esta sirve para expulsar el calor interno de la notebook y también es el lugar donde se encuentran los parlantes. A la izquierda de esta rejilla podemos ver el logo de Altec Lansing, lo que indica la utilización de parlantes de alta calidad con un mejor sonido en fidelidad y volumen que los parlantes convencionales. A la derecha encontramos el LED indicador de carga de la batería y el LED indicador del funcionamiento del disco rígido. Del lado lateral derecho encontramos un lector de tarjetas de memoria 5 en 1, un puerto combinado de entrada y salida de audio que sirve para conectar, un auricular, un micrófono o ambos al mismo tiempo, dos puertos USB bien ubicados para la correcta instalación de un mouse óptico en caso de que nos resulte más cómodo de utilizar que el touchpad. Y por último, tenemos el puerto de conexión VGA para conectar un monitor externo o un proyector, y el puerto RJ45 para cables de red. Nos llama la atención, sin que sea un aspecto positivo o negativo, que el puerto VGA y el puerto de entrada y salida de audio se encuentran de este lado, considerando que la mayoría de los modelos de HP tienen estos componentes del lado izquierdo. Hablando del lado izquierdo, aquí podemos observar la ranura para el cable de seguridad Kensington, el conector para la carga de la batería con su LED indicador, una rejilla de ventilación, un puerto USB adicional, y nos impresiona encontrar también un conector HDMI, que permite conectar la notebook a un televisor de alta definición. Una característica realmente para resaltar, ya que la mayoría de las netbooks, e incluso notebooks de mayor tamaño y precio, no acostumbran a incluir. Al abrir la notebook, lo primero que podemos notar es el mismo diseño y terminación de la parte externa en los bordes alrededor del teclado, y a los costados del touchpad. En este sector, en la parte superior, encontramos a cada lado dos botones, a la izquierda, el botón de encendido general del equipo, y a la derecha, el de activación de la placa de red inalámbrica, que siempre es recomendable tenerla apagada si no se la está utilizando, para ahorrar energía y prolongar la duración de la batería. El teclado es de un buen tamaño y diseño, posee un 92% del tamaño de un teclado completo, y las teclas son cuadradas y amplias, lo que sirve para maximizar la superficie y facilitar la escritura. El único detalle en este teclado en particular, es que las teclas tienen una curvatura cóncava, la cual puede resultar diferente para algunas personas, y puede tomar un tiempo hasta que el usuario se acostumbre a las mismas. El touchpad es muy similar al touchpad utilizado por las notebooks de mayor tamaño de Hewlett-Packard. Posee una zona de desplazamiento vertical que sirve para el scrolling de páginas web, o de archivos de texto extensos. Otra característica es que, para no disminuir el tamaño de la superficie de desplazamiento, ni ubicar los botones del touchpad a los costados, como en algunas netbooks, HP decidió que estos lleguen hasta el borde inferior de la notebook. La pantalla de este modelo posee tecnología BrightView de HP y retroiluminación LED, lo que asegura una mejor reproducción de colores, mayor claridad y un uso más eficiente de la batería. Pero la característica principal de la pantalla, es que es un modelo de 11.6 pulgadas de tamaño, con una resolución nativa de 1.366 x 768. Esta resolución, junto con la placa de video ATI Mobility Radeon HD 4.225 incluida, permite la visualización de películas y videos en alta definición, en formato 720p y sin pérdida de calidad. A su vez, gracias a la misma placa de video, se puedan reproducir películas en formato 1080p, y hasta inclusive en formato Blu-ray, si instaláramos un reproductor de Blu-ray externo, y gracias a la salida HDMI, podríamos disfrutar de todo esto directamente en nuestro televisor de alta definición, convirtiendo de esta forma a nuestra notebook ultraliviana en un poderoso reproductor de películas de alta definición para el hogar y la familia. Para terminar, en el marco superior de la pantalla, encontramos la cámara web con resolución VGA, y el micrófono interno integrado. Si todavía no está asombrado o asombrada por las características de esta notebook, ahora pasamos a hablar un poco de los componentes internos. A diferencia de las netbooks de tamaño similar, la DM1-2060LA está equipada con un procesador de dos núcleos. En este caso tenemos un modelo de AMD. Este es el Atron 2 Neo modelo K325 de 1.3 GHz de velocidad. Este procesador no solo proporciona el doble de velocidad neta que un procesador Intel Atom N450, sino que también, al ser un procesador de dos núcleos, favorece ampliamente a las aplicaciones que hacen uso de esta tecnología, y es ideal para realizar tareas múltiples de forma simultánea, como por ejemplo, chatear, buscar información en internet mientras trabajamos en un archivo de texto, y escuchamos música. El resto de los componentes no son para menospreciar. Tenemos 2 GB de memoria RAM DDR3, expandibles hasta 5 GB. Todo un avance si consideramos que las netbooks de este tamaño tienen generalmente un solo GB de memoria, y su capacidad máxima es de 2 GB solamente. También tenemos un disco rígido de tamaño considerable, de 320 GB y de 7200 RPM de velocidad, lo cual es favorable no solo por la mayor velocidad de acceso a nuestros archivos, sino por la mejora y la optimización en el rendimiento y el funcionamiento en general de todo el equipo. Desde el punto de vista de los dispositivos de comunicación, tenemos un adaptador de red de 10 y 100 MB por segundo de velocidad, una placa de red inalámbrica con soporte hasta el protocolo N inclusive, el cual proporciona mayor velocidad y alcance que los protocolos B y G, y por último también se incluye un dispositivo de conexión Bluetooth. Para finalizar con los componentes internos, HP incluye una batería de 6 celdas en este modelo, lo que permite efectivamente una utilización de hasta 5 horas continuas sin utilizar la placa wireless, una duración realmente sorprendente, teniendo en cuenta la velocidad y el rendimiento de esta notebook. Dentro de los programas incluidos tenemos el Windows 7 Starter de 32 bits como sistema operativo, que si bien es la versión más básica y con menos funciones de la familia de Windows 7, es una versión muy simple y fácil de usar, y además permite ser actualizada fácilmente a versiones más completas y avanzadas, si así el usuario lo prefiere. Luego tenemos el Microsoft Office 2007 y el Symantec Norton Internet Security 2010 en sus versiones de pruebas válidas por 60 días. Además, se incluyen varios programas de menor importancia, como por ejemplo Adobe Reader y Adobe Flash Player, HP Wireless Assistant, aplicaciones de Windows Live y otros programas para resguardar la seguridad de su computadora y sus datos. Concluyendo, la HP Pavilion DM1 2060 LA es un modelo único en el segmento ya que prácticamente posee el tamaño de una netbook, pero la velocidad y el rendimiento de una notebook de mucho mayor tamaño y precio. Sinceramente no encontramos ningún aspecto negativo en este modelo, ya que tanto su diseño exterior, la elección de sus componentes internos y hasta el precio sugerido son, incluso en algunos casos, mejor de lo que esperábamos. Este modelo es ideal para una persona que quiera una notebook pequeña y liviana, que sea muy fácil y cómoda para transportar, y que tenga una muy buena autonomía, pero que no quieran sacrificar velocidad ni rendimiento para obtener estas ventajas, ya que gracias a su procesador de dos núcleos de AMD y su aceleradora de gráficos Atiradeon, permite realizar tareas avanzadas y poder mirar películas en alta definición, y aquellos usuarios que posean un televisor con entrada HDMI van a sacar un provecho aún mayor de la misma. Tampoco podemos dejar de nombrar su disco rígido de 7200 RPM, la posibilidad de expandir la memoria hasta 5 GB y la utilización de dispositivos de comunicación inalámbrica de última generación.